... Ángel Ron, presidente de Banco Popular, dijo Desde el inicio de la crisis, Banco Popular ha demostrado su compromiso con los clientes con la plena disposición a renegociar los términos de las cuotas hipotecarias anticipándose en muchos casos a los problemas de ingresos de muchas familias derivados a la crisis económica Mentira, el popular engaña y estafa Estamos aquí porque queremos que nos escuchen, que nos den una solución Tenemos la solución, los banqueros a prisión No nos ofrece ninguna solución después de negociar con ellos El popular engaña y estafa Yo tengo dos hijas que están a mi cargo El día que me echen de casa o me desahucien, no sé dónde voy a ir Convencí a mis padres para que me cogieran un negocio, un traspaso, que lo tenía el Banco Popular, la empresa Y vivía en un piso de alquiler de 1000 euros Pero el negocio empezó a fallar por la crisis El banco no nos daba alternativa ninguna, había que pagar 1150 euros de hipoteca Al final no podíamos pagar, el negocio se vino abajo Mi padre era militar, él tenía su paga, estaba en la reserva Y a mi padre le empezaron a abrir las deudas, las deudas, que no podía pagar el piso Y al final se ahorcó del balcón de mi habitación A mi madre le dieron cuatro duros por la muerte de mi padre Fue pagando la hipoteca como pudo Hasta que llegó un punto en que no podía Los tres recibos que se debían Nos mandaron la carta al banco que nos echaban del piso Nos dijeron veniros y a un préstamo personal Que no hay ningún problema, de 4000 euros Firmamos y llegó un punto en que tampoco podía pagar el préstamo personal ni nada Al cobrar mi madre 1150, eran 1100 o 1120 de hipoteca Nos quedamos sin comer Y entonces pues dejó mi madre de pagar sobre el 2010 así Y aquí estamos con la plataforma Con la plataforma y nos han dado la buena noticia Han entrado a negociar, nos hemos encerrado aquí todos Van a paralizar los desahucios y los lanzamientos Nos han sellado el escrito que habíamos hecho con nuestro caso particular Y a ver, si siguen otra vez con las mismas volveremos Eso es una lucha Y mi mensaje a la gente que está en mi misma situación Pues que encontrarán con la paz un apoyo moral Que no les dé vergüenza Que nosotros no somos los malos, son ellos Uno solo no puede hacer nada Pero si nos juntamos todos, podremos con todo Igual que yo, todo el que esté en mi caso Que se mueva y que venga Eso es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!